El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Ya, mira El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y no me lo quitará Es un fue quien me llamó Y me libertó My bro, si yo merecerme nada Estoy confiado Porque la palabra Al pie de la letra Se cumplirá Y no nos preocupamos Solo en la cosa del mundo Porque así todo pasará Búscale, órale, adórale El Cristo se llama Y es hora de El mundo que solo es lo que se ve Y lo que se pese Y suelto que no se ve Que lo que tú quieres que te diga Que lo que tú estás haciendo está bien Como mamá bien, nah Ya no vivo yo Ahora vivo y tú en mí Me gané la vida eterna Porque yo estaba en el mundo Pensé que tenía todo Pero después me di cuenta Que engañé al caballo También le voy a competir Después no se fueron dos Ahora que el gozo siento yo El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Gozo, gozo yo quería Pero lo busqué Donde no había Mala mía No tenía sentido Lo que hacía Pero Cristo me dio De ese gozo Del que no tenía Y ahora que lo tengo Ni el mismo diablo me lo quita Voy danzando como David Aunque el mundo se esté cayendo No tengo miedo a resistir Porque sé quien habita en mi templo No me macho Sigo en marcha Porque sé que está en la vaca Donde vaya Él me guarda y satanaya No me mancha Porque sigo de rodilla la batalla El mundo nada me dio Le doy gracias al Padre Porque por mí resucitó Mi planeta estaba herido Pero él le dio color Olídenme yo De los muertos Mi vida la levantó El gozo que tengo El gozo No me lo puede quitar Gozo, 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 gozo Pocos Noto, ah, que tienen como ya este gozo, ah A satán le amo a su bebo Cada vez que yo me postro y adoro Con mi grito estoy llegando Como Rayo X estoy pasando No juego a la Ketri En Remis me meto y con diez mil estoy gozando Mi gozo depende de Cristo Mi felicidad no está en lo típico A cadenas servirá pana A las cadenas deshacerlas y sus químicos Mi felicidad es la verdad Que pega a la tiniebla y la deja en lo crítico La alegría que yo tengo es explosiva Como un misil balístico Yo estoy feliz como se supone Andamos con el que quita y pone No te me impresiones Cuando escuches a la Yalisi Cógelo easy Porque llevaremos gozo a las naciones Y el gozo que Dios me dio No tiene reembolso Si hoy estoy de pie Sin doblar el torso A más de cien millas como Randy Johnson El enemigo sabe estoy en modo watson Tú como Pablo de Tarso Aquí no hay descanso A tu to' como el N.A. Pero también soy manso Yo, 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 yo Ya tengo un gozo porque libre soy Y el gozo que Dios te dio Nadie te lo va a quitar Tienes que multiplicar Pa' que pueda cosechar Se fue viral Un avivamiento mundial El gozo que tengo No me lo puede escuchar No me lo puede escuchar No me lo dio papi No me lo dio mami No me lo dio Juana No me lo dio Mari Escucho por ahí Que dicen que el mundo anda en crisis Pero a mí no me preocupa Todo lo que dicen Porque camino cool Camino bien Camino con Dios yo Camino blessed Camino por el camino que combina Con mi estilo fresh Le busco y su paz desciende Ateos no entienden Que con él no hay que yo tema Aunque venga el problema Si es como va No es felicidad A mí no me llena lo que el mundo da En medio del valle Aunque yo le falle Me encuentra de nuevo Y me da de su paz En él confío Aunque el mundo se termine Él afirma mis pasos Y me redime Resisto al diablo Porque yo me paro firme En Cristo para que mi alma No se contamine Yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Él cambió Mi lamento en danza Aplastó mi pasado con su gracia Me dijo esfuérzate Y sé valiente Que mi presencia irá contigo Donde vayas Por eso yo me gozo Por eso hay más me gozo Mi alma trascendió Cambió mi estación Me dio identidad De un propósito Y el trono que le dio mi ego El algoritmo se rompió Él me ha dado más de lo que yo merezco Por eso cantaré una y otra vez El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio No me lo puede quitar Que se sienta la presión De verdad Que eso solo es para calentar La peña sabe Que es un black club Él nunca la traga La felicita No se parece a lo que tengo yo Vino del cielo Fue de papá Dios Lo que tengo el mundo no me lo dio Va desentonado Ese no me lo dio Y tú pa' chillin' con los panas marmota Un niño rata que ya se hizo marmota Dando like a todas las nenas malotas Y yo sudando rata hasta la final gota Lo mío no va a pasar al día siguiente Me voy a reír aunque no tenga dientes Esta carita de gozo va a ser siempre Vente, vente pa' que vean lo que se siente El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Fui más gozoso que David El día que trajeron el arca del pacto Yo vivo bajo su gracia Y las buenas nuevas comparto Ya dejé el pasado atrás Ahora voy a celebrar En el desierto Que ya salimos de Egipto Y el mal en dos ya me partió Yo soy un rey, estoy en la grey Y eso ya me lo dio todo No mereces este gozo Pero ahora estoy como la sasa De apagar no hay modo Él me dijo Hey, voy a adorarle Estoy feliz por Hey, ya yo me salve No vivo por mi destreza El gozo de mi father Ese es mi fortaleza Lo malo se atraviesa Y eso no tumba mi gozo Pues soy victorioso Y mi pie acaba lo que empieza El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Lo malo como quieran Lo malo como quieran me gozo Me tiran pa abajo Yo salí dichoso Ok, lo malo como quieran Me gozo Me tiran pa abajo Yo salí dichoso Como luz prendía pa los tenebrosos Imponiendo mano a todos los lebrosos Vivimos pa que se sienta Al final soltamos la rienda Casi en el cielo no con renta Mientras cumplimos la comienda Aquí estamos en santidad Aquí vos anyway Baja palagre Y como te dije Dale a play Vivimos la kingdom culture Somos hijos del rey Ponemos la ley Y acá bien Que yo estoy al cien Jesús me hizo quien Soy también Transformo quien era Tengo su gen Mi sostén La fuerza y el buen Pastor me mantengo Firme de su mano Pues es todo lo que tengo El que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gusto que tengo yo El mundo no me lo dio No me lo dio Y como no me lo dio No me lo puedo quitar No me lo puedo quitar Ok, yeah Dímelo Mike De acá Rap Queen Rap Queen Soy mucho adulto porque al final Menos es más ι Que me maté El su mano En los sueños Con artistas resmenes Pido